¿Qué es la visita de la inspección de trabajo? La prefecta regional y viendo hace un momento en la provincia de Huancabamba, en el distrito de Guarmaca, la culminación de una institución educativa que es Almirante Miguel Grau, una excelente infraestructura para iniciar primaria y secundaria. En este programa que hemos hecho para el día de hoy también queríamos ver la contratación de la culminación de esta carretera que fue afectada, como a ustedes les consta, precisamente con el Niño Costero del año 2017. Y ahora se han intervenido y se han dejado en perfectas condiciones 85 kilómetros de la carretera, no solamente con el pavimento asfáltico, sino con las obras de arte que requiere, las alcantarillas, los muros. Hemos visto que hay un tramo que falta todavía algunas alcantarillas, ya se ha autorizado un adicional para que sean unas 13 alcantarillas y poder asegurar el correcto funcionamiento de esta vía. Son 85 kilómetros de carretera que se han intervenido con un monto de 60 millones de soles. En consecuencia, ya podemos decir que estamos reponiendo toda la infraestructura que fue dañada, no solamente las carreteras, los puentes, las instituciones educativas, los hospitales. Hemos estado en otra oportunidad en Ayabaca, en Huancabama, viendo cómo se van construyendo, en fin, todo un trabajo integral. Pero también cuando venimos para ver directamente las obras, nos da la posibilidad de contactarnos con la población. Y hemos conversado también con pobladores de Puerto Rico que se dedican principalmente su sustento, también es la pesca. Y entonces tienen dos requerimientos que también hemos tomado conocimiento. Uno, mejorar, tener un desembarcadero artesanal para precisamente tener una buena actividad. Es un muelle artesanal precisamente para su actividad de la pesca. Pero también para poder acceder a cualquier tipo de intervención del Estado es fundamental y requiere la titulación. Entonces, vamos a llevar ese requerimiento tanto a Produce, a través de Fondepes, para que tenga esta intervención con la actividad de la pesca. Pero también a COFOPRE, el Ministerio de Vivienda, para que en transcurso de la próxima semana tenga un equipo para hacer la evaluación y pueda levantar la información para la titulación. Así es, así es, así es. Estamos viendo ahorita los requerimientos de la actividad productiva de pesca y la necesidad social de titulación, que son los dos requerimientos. Ya con el gobernador hacemos la evaluación más amplia de los proyectos grandes, el tema pesquer, el tema muelle, etc. Eso lo vamos a ver directamente. Y yo también estamos conversando y el gobierno regional de Piura está trabajando actualmente en la elaboración del expediente técnico para el hospital de Sechura. Y ese hospital va a ser financiado por mi gobierno. En cuanto termine, daremos el presupuesto para el hospital. Tiene que terminar. Entonces, si vemos titulación, si fortalecemos la actividad pesquera, si atendemos también el tema de salud a través de un moderno y nuevo hospital, estamos generando las condiciones de un desarrollo sostenible. Así es, así es, así es, todo eso. Así que, eso tiene presupuesto, tiene presupuesto para Chique, tiene presupuesto para el agua. O sea, tiene presupuesto, eso ya no lo mencionamos porque tiene presupuesto. Así que seguimos trabajando y vamos junto con todos ustedes, con gobierno regional, con los municipios y nosotros juntos trabajar en todo este desarrollo. Muchas gracias, felicidades, gracias, gracias.